En realidad este paraíso no pertenece a los Siete Reinos, sino a Euskadi. Rocadragón es el flish de Zumaya, el mismo lugar en el que este surfista grabó este vídeo. Millar, qué entorno más bonito. Era un fin de semana como otro cualquiera, una mañana temprano a surfear aquí. Cuando salí, me encontré que el flish estaba muy por encima de lo que a mí me parecía normal o lo que estaba acostumbrado a ver de plástico. Esto no es coral de colorines, sino que es todo plástico, mira, mira. Oyer hoy vuelve con nosotros a la misma playa. Cuatro meses después, sigue llena de plástico. Ya veis, plásticos por todos lados, unos aros que, no sé, parecen unas juntas. Un blister de pastillas, una boya. No hay otro responsable que nosotros. Podemos mirar a donde queremos, pero al final los que echamos el plástico al suelo somos nosotros. ¡Ay, qué bonito! ¡El mayor vertedero del planeta! Cada año ocho millones de toneladas de plástico acaban en los océanos. Igual que si tirásemos un camión de basura al mar, cada minuto, en 2050, habrá más plástico que peces en el mar. Muchos de estos plásticos terminan a ser arrastrados por las corrientes. Estas corrientes llegan a los ríos, los ríos los terminan arrastrando a los mares. No hay ningún lugar del planeta, prácticamente, que se libre de esa contaminación plástica. Son materiales que tienen una larga vida, cuesta mucho dinero deshacerse de ese material y, mientras tanto, generan problemas en la salud de los ecosistemas y en la salud física de muchos organismos. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Luego el verdadero problema es todo esto. Lo que Oyer tiene en la mano son microplásticos. Esto pues es imposible recoger. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Las minúsculas partículas en las que el plástico se descompone con el tiempo. Ya es parte del ecosistema marino. Y los peces lo confunden con comida. Cuando tenemos, por ejemplo, una fibra de un plástico en el medio marino y un organismo depredado puede confundir esa fibra con su presa. Juan lleva seis años bajando a la playa en Vigo para investigar el efecto del plástico en los animales marinos. Y lo que vemos es cómo acumulan el microplástico en el aparato digestivo. Entre un 12 y un 15% de los peces contenían al menos una partícula de microplástico en su tubo digestivo. El pescado que comemos contiene plástico. En algunos peces hay hasta tapones. De momento no sabemos qué efectos tiene ese plástico en nuestra salud. Hace falta más estudios, más investigación, pero es un problema que no hay que descartar. Aunque los problemas para nuestra salud vendrán antes de nuestro uso diario de productos plásticos que del medio marino. Ahora estamos encontrando unos plásticos hasta en la sopa, literalmente. Y esto de quitar el plástico de la sopa, pues nos está costando salud, nos está costando dinero y nos va a costar sanear el medio ambiente lleno de plástico. Se han detectado en heces restos de plástico, o en sangre, o en orina de niños. Entonces nos estamos acercando a un colapso de la contaminación de estos plásticos a nivel planetario. Hay microplásticos en la sal, la miel y el azúcar. La Unión Europea quiere ponerle freno. En 2021 las estrellas de la basura marina desaparecerán del mercado. Pajitas, bastoncillos y cubiertos de plástico. Estarán prohibidos. Cuando multiplicas por los millones de personas en el mundo que lo usan, pues encuentras que las pajitas están generando un problema ambiental muy grave. Se puede vivir con mucho menos plástico, pero para ello nos tienen que ayudar las administraciones con leyes que promuevan que existan otros materiales y las empresas que ponen a la venta todos estos materiales plásticos que nos den otras opciones para poder adquirir esos productos. A los productores, fabricantes, son entidades que tienen que dar un cierto beneficio a fin de año y en ese beneficio contribuye una ayuda fiscal o una ayuda económica que habría que darles por tener esa actitud ambiental. Lo de las deducciones fiscales vamos a dejarles al final del recorrido porque no tenemos que olvidar que aparte de otras cosas, este país tiene que sostener una cosa que se llama Estado del Bienestar.